Hola, hola amiguitos, ¿cómo se encuentran? Hoy les hemos traído otro recorrido aquí en la Ciudad de México, este hermoso barrio. ¿Es no voy a decir nada? Ah, yo no sé. Están en el estudio de fotógrafo. Ah, claro que sí, claro, obvio. Claro que sí. Ándale, mírate por esto. Hola amigos, ¿cómo se encuentran todos? Estamos aquí en el barrio de Chimalistac, es un barrio oculto, nos recomendó un amiguito que viniéramos a visitarlo y pues estamos aquí mostrándoles este recorrido, como ha dicho Kelly. Para ustedes, saben que nos gusta andar los lugares hermosos que tiene la Ciudad de México y este pues es un lugar que supuestamente es oculto, muchos no lo conocen, pero por lo que yo me acabo de dar cuenta, ahorita que vamos llegando, sí es conocido Kelly. Incluso acá vienen a festejar... Festejar, no, hacer... ¿Cómo se dice? Hacer tomas de fotos. Hacer tomas de estudios para fotos de quinceañeras y novias, porque nos encontramos también una novia que le estaban haciendo un estudio. Mira esa calle tan bonita hacia allá. Nos encontramos en Nostopulco, nos han dicho que hay unos puentes desde el siglo XVII que se construyeron. Es un lugar muy hermoso por lo que yo mire en algunas fotos que sí pude apreciar. Es muy instagrameable y pues nosotros lo hemos acabado de confirmar ahorita pues que sí, Kelly, porque hay unos lugares muy bonitos aquí donde nosotros estamos caminando. Una vez que veo también en las calles, empedradas. Sí, pues contamos con una muy buena vista hermosísima. Son unas calles totalmente empedradas. En esta calle por donde nosotros vamos cruzando, contamos con una vista muy hermosa que apreciamos de unas casonas, unas super casonas. Miren estas calles, son como callejóncitos peatonales. Vamos a estar recorriendo por aquí. Ahora entramos con Kelly a caminar algunos callejones que pues vemos que están muy bonitos. Así que pues acompáñenos durante todo este video que va a estar hermoso. Y si les gusta no olviden de suscribirse y darnos like y comentarnos. Vamos a estar leyendo en la cajita los comentarios. ¡Wow! Mira eso, Kelly. La facha de esa casa. Con una enredadera sobre la pared. Muy bonita. Bueno, pues todas las casas, casonas que hay aquí son todas muy bonitas. Leía un poco en internet. Mira esas casas, vaya, se ven bonitas. Hasta los callejones. Esta casa. Incluso tiene madera incrustada en las paredes. Bueno, estaba diciendo Kelly que alcancé a leer algo. Algo muy poco. Más que todo vamos a que la gente mire con nosotros en el video, que nos acompañe. Para no decirles tanto de historia y mostrarles este hermoso lugar. Lo poco que leí, esto pues se comenzó a construir después de que Juan Cortés se tomara a Tenochtitlán. Mandó a sus dirigentes que lo acompañaban a él a construir pues para ellos estas hermosas casas o casonas que hay acá. Pues a mí me impresiona. Esto se encuentra en el sur de la ciudad. Esto hizo parte de la alcaldía de Coyoacán. Este barrio es como muy tranquilo, es muy silencioso. Pues como pueden ver, poco se encuentra gente, pocos vehículos. Es más que todo como para andarlo caminando. Y tomarnos las mejores fotos que hoy vamos a ver. A ver qué fotos salimos. Qué fotos nos podemos tomar porque... ¡Wow! Mira esas puertas. Bueno, pues déjenme decirle una cosa. Acá no vive cualquier persona. Acá la gente tiene que tener mucho dinero. Primero que todo porque pues estas casonas hay que conservarlas muy bien. Porque son como patrimonio de la ciudad o patrimonio cultural. Por lo que yo veo, por la historia que tiene. Y pues está fabuloso que las conserven como las tienen, ¿no? Está muy bonita. Mira esta casa de Bolivia también con las ventanas. Sí, pues que es que esto es impresionante, Kelly. La verdad, muy poco hemos caminado. Y yo ya estoy sorprendido de todo lo que hemos visto. Está hermosísimo. Esto pareciera como que no estuviéramos en Ciudad de Médico. Pareciera como que estuviéramos, no sé, en un pueblito muy, pero muy, muy colonial. Mira esas calles para allá. Y mira esas calles. Todas son empedradas. En el siglo XVI, los hijos de Iztolinque. No sé si lo pronuncie bien. Iztolinque, creo que sí, así se pronuncia. Pues quien gobernó Coyoacán hasta su muerte. Que eso fue en 1569. Los hijos, pues estos donaron los terrenos de la finca Chimalistac. Y estos, pues decidieron donar los terrenos al paso, pues de los años, para fundar aquí el Colegio de Artes y Tecnología dedicado, pues a Santa Ana. Vemos con enredaderas. Kelly, mira, esto es una enredadera. Qué bonita, ¿no? Que se ve muy hermosísimo. Lo que me impresiona es que no veo tanta gente en la calle. Estoy súper solo, tranquilo. Me encanta el lugar y así. Me miren esta bonitura. Parque Guerrero, calle Guerrero, dice. ¿Calle Guerrero? Sí. Vamos hacia el parque... De la Bombilla. De la Bombilla. Así que, acompáñenos. Vamos. Hemos llegado a un monumento que es muy importante, que se le hizo dedicado, pues, al general Obregón. Ahí está inscrito su nombre. Aquí, pues, fue abatido el general Obregón. Él fue abatido el 17 de junio 1922. Fue abatido el general. Wow, este monumento es muy hermoso. Y, pues, lo acompaña alrededor este parque muy arbolizado. Estamos mirando que hay un parque. Estamos mirando que hay una carpa. No sé qué evento irán a realizar aquí. Hay muchas sillas. Ya hicieron el evento. No, apenas están organizando. Hay como una fuentecita de agua. No, esos son, ¿cómo se llama? Pilares, donde sube, donde colocan así esas fuentes. Sí. Pues, en las fotos, mira, que lanzan agua hasta arriba, bien alto. Por el momento, pues, no los podemos ver porque no hay... Y se meten a jugar ahí. Sí, no los tienen, ¿cómo se dice, prendidos o qué? O sea, no están lanzando el agua. En funcionamiento. En funcionamiento. Esa es una avenida allá, aquí bajan los carros. Y de muy fácil acceso porque por allá miro también que van cruzando los camiones del metrobús. Parroquia San Sebastián. Dicen, pues, que por esta calle empedrada pasamos a la parroquia de San Sebastián. Estaba leyendo que Chimalistac es de lengua náhuatl. Ni puedo pronunciar, Chimalistac. Es algo complicado nombrar Chimalistac. Chimalistac quiere decir escudo blanco en náhuatl. Es una parroquia muy emblemática, Kelly, por lo que veo. Su construcción está muy bien edificada y se conserva muy, muy perfecta como su construcción. Esa es la entrada de la parroquia de San Sebastián. Es una parroquia muy hermosa, dorada por dentro. Es pequeña, es chica, pero es lujosísima por dentro. ¿Qué debe entrar? En el momento, pues, hay misa, no vamos a entrar. De cajuelita nada más. Pero sí, la parte dorada que se mira de la iglesia es preciosa, me gustó mucho. Capilla se llama. La parroquia de San Sebastián, muy hermosa. Parroquia no, capilla. Sí, capilla. Arriba tenemos el campanario, mire. Un campanario muy hermoso, que data, pues, también del siglo XVII. Ah, me parece, Kelly. Dime. Que esta es la cruz atrial. Todo está muy preservado. Wow, qué hermoso, ¿no? Voy a mirar acá. Kelly, pues, está como que con ganas de meterse aquí a esta agüita. Cuando me comentaron en el momento, pues, de venir acá, yo sabía que venía a un barrio muy hermoso, pero no me imaginaba de esta magnitud. Mira las paredes. Es un bloque como en barro y arena, ¿no? Sí. Un mural que dice, ¿quién como el Chimalistak? En el centenario de la colonia. Y creo que es como en madera. Espérate, me voy a acercar. Sí. Parece ser en madera. Tengo toda la razón. Es totalmente en madera. Y al parecer es como de madera muy fina. ¿Esto es otro muro de barro con piedra? Estoy haciendo la prueba. Sí, es barro como con arena. Son bloques muy bien elaborados. Y en la parte de abajo, pues, están hechos con piedra volcánica. Eso. Sí, eso es piedra volcánica, esto. Acá, pues, encontramos la mayoría de construcciones hechas con piedras volcánicas, que esto, pues, era muy, muy de costumbre construir las edificaciones en las épocas antiguas. Esta es la calle de Lipo. Hay pólito. Debe ser de pronto que le hicieron esta calle como en honor a Hipólito. El Lipo. Vamos a ver qué encontramos en la calle de Lipo. Un callejóncito por aquí. Es muy angóstico. Bueno, un coche pasa por aquí. Ah, sí, incluso esa reja que se mira allá es como de un, como entrada de coches. ¿Será que esa tiene salida? Ah, no. ¿De este otro lado? Sale esa acá. Y miramos que da la vuelta. Esto es muy hermoso. Lo que me tiene impresionado, impresionado, es que las calles son solas. Esas callejones son súper solas, súper bonito. Ahora estoy entendiendo un poco más, Kelly, por qué dicen de que acá es el barrio más instagramiable, porque tú vienes acá y te tomas las fotos y no tienes, si no quieres que aparezca nadie detrás de tus espaldas, acá te las puedes tomar. Acá sí es para tomarse muchas, muchas fotos y si quieres que los amigos en tus contactos las vean, entonces acá es el sitio ideal. Son unos mosaicos muy bonitos, mira ahí. Y me encantan estas enredaderas atrapando los muros, Kelly, hermosísimo, ¿no? Están bonitos. Están bonitos. Por acá. ¿Están buscando un sitio para tu foto? Sí. Bueno. Ahí va tu foto. Así era. Estaba este río y el puente que está allá era ese, ¿no? Aquí hay una mujer. Ajá, lavando. Aquí hay una mujer lavando, aquí hay otra señora como esperando a un señor que viene en un caballo y por aquí cruzaba el río. Por aquí era. Y ese es el puente. ¿Cuál era esta casa? Una iglesia en la que está allá al fondo. Ajá. Paseo del río. ¿Así se llama? Sí, pues acá, por aquí, por aquí debajo, pasaba el río Magdalena, justo por debajo de los puentes que vamos a pasar ahorita, que fueron construidos por los carmelitas descalzos. En la construcción de estos puentes son tres, me dicen, en el momento hemos llegado al del púlpito, que es como el más atractivo, el más famoso para las fotos. Y aquí pasaba el agua por debajo. Ajá, ahí. Vamos para allá. Pues pasaba el río, por aquí debajo, por donde vamos caminando. No te veo. ¿Dónde estás? ¿Tienes que sumarte por acá? ¿Es alto? Sí. Espérate, veo. Por el otro lado, sí. Acá sí ya te veo. Por acá, sí. Bueno, espérame allá. ¿Vas a subir? Yo cuento una historia desde allá arriba. Algo de la historia, porque desde acá es mejor, tenemos una mejor vista. Y bueno, según la historia, según se dice, el agua cruzaba por aquí debajo. Y acá subían los estudiantes y los carmelitas. De acá ellos hacían sus oraciones, sus rezos hacia allá, en dirección hacia el agua. Que supuestamente el agua les ayudaba a ellos a elevar sus oraciones o sus peticiones aún más allá, con un tono de voz como más alto. Uy, eso es acá de unas mansiones. Estaba buscando como más información como para darles, pero la verdad nos parece como mejor que disfruten como de la vista, junto pues con nosotros, que estarles contando como mucha historia, que a lo largo como que se vuelve algo aburrido. Hermosos vestidos que tienen estas hermosas damas, ¿no? Nosotros nos hemos metido aquí, no sé si estamos interrumpiendo. Este es otro puente, no sé cuál sea este puente. Mira, que estoy vestido de negro, se ve tan bonito. Ah, de negro, todo de negro, sí. Son quinceañeras, ¿no? Hay unos vestidos hermosísimos, miren el vestido de ella. Bien bonito. Aquí se encuentra un ambiente como más particular, más hermoso. Yo no había visto vestido de quinceañero, pero bien bonito. Esto es México, Kelly, acá se ve de todo. De todo. Sí. ¿Habías pensado estar en un lugar de estos, Kelly? No, jamás. Ver estas casonas tan históricas, tan hermosas. Yo creo que acá llegamos como que al otro... ¿Son tres puentes? Puente, sí. ¿Antes ese y el tercero? No sé cómo se llamaba el que pasamos. Voy a corregir un dato que dije mal, para que después no nos critiquen, Kelly. ¿Qué pasa es que este es el último puente? Pero nosotros habíamos dicho que el del medio era el del púlpito, y este es el del púlpito. Acabo de ver que este puente es el del púlpito, por acá. Si ves que parece un púlpito, y de aquí era que los estudiantes y los carmelitas hacia allá lanzaban las oraciones, entonces para corregir ese dato. Miren esta casa, hermosísima. Y están pues a la vez haciendo mejoras de esta calle, pero es una calle, una casa hermosísima. ¡Wow! Mira los pilares. Es de piedra de cantera. Y ven más acá, de este lado está la Virgen de Guadalupe, mira. En este mosaico, está a su lejos. ¡Qué bonito! Está bonito. Con ese calor me dieron ganas de echarme agua. Mira la loza que tiene arriba. Y me impresionan las rocas, estas por donde vamos cruzando, que son rocas, están mezcladas con ladrillo, Kelly. Bueno, pues voy a nombrar las calles que se pueden visitar, que son como las más notorias. Una de ellas es la Plaza Federico Gamboa. Las voy leyendo porque no me sé los nombres. Está la calle de Santa Ana, es muy importante también. Está la calle Hipo Rafael Checa. También está la otra Cámara del Secreto. ¿Cuál será la Cámara del Secreto? Me gustaría mirar cuál es. Está el monumento a Álvaro Obregón, que fue el que ya visitamos también nosotros. Y sigue también la casa de Jaime Sabines. ¿Sabino? Sabines. Igual, pues este es un barrio residencial, un barrio exclusivo. Esta calle llama Vitoria. Ah, la que cruza allá. Acá pues las calles que les nombré, es muy importante situarlas para poderlas visitar. Esta es Sagrado Corazón de Jesús. Ah, la iglesia, una parroquia, Sagrado Corazón de Jesús. Tiene una fachada muy bonita también. Ahí está la reja blanca. Capilla, es una capilla. Ahí dice parroquia. Otro ícono de México que no puede faltar. Se compra. Bueno, como decía, es otro ícono que no puede faltar en México. Por toda parte, por toda colonia, por todos los barrios, vamos a encontrar el que dice se compra y se vende. Me gustan las casas con las ventanas así, mira. ¿Así es ese estilo? Sí. Tiene madera y tiene hierro. Mira, hasta de juquitos colgando. Bueno, acá nosotros hemos llegado a otro ícono muy representativo acá. Mira. Guau, qué hermoso, ¿no? Hemos llegado a la cámara o ermita del secreto. Se dice, bueno, esa cruz es otra cruz atrial. Aquí se dicen que los carmelitas de un lado oraban en silencio y que del otro lado se alcanzaba a escuchar. O sea, tiene como que un secreto, por eso le llaman así, el púlpito del secreto. Es como una capilla, se encuentra rodeada en estas estructuras metálicas porque no tiene acceso. Es un monumento muy importante y permanece, pues, protegido, cerrado, sí. Yo pensé que uno podría entrar allá. Pues sí, estoy de acuerdo con que si es para preservarlo o conservar, no se tenga acceso a él. Ay, mira ese árbol que está ya grandote. Guau, ese árbol, miren. Ese árbol pareciera que cuenta con muchos años. Esa es la parte de adelante, mira. Nosotros estábamos en esa parte de allá atrás, allá estábamos. Y esa es la parte de adelante. Amigos y amigas, hemos llegado nosotros al final de este recorrido tan hermoso que hicimos. Me encantó este barrio. Voy enamorada. No olviden suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video nuevo. Adiós, chao, chao.